Si tú también quieres saber cómo pasar tus Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente, Leyendas Arceus y a los juegos más nuevos de Pokémon utilizando Pokémon Home, quédate porque en este video te voy a explicar cómo hacerle. ¿Qué amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a explicar cómo pasar esos Pokémon que encontraste en Pokémon GO a los juegos de Pokémon Diamante Brillante y los más recientes que hay para la consola Nintendo Switch. Y para esto vamos a utilizar Pokémon Home y creo que yo que esta es una herramienta bastante útil ya que como exjugador de Pokémon GO sé que es bastante frustrante estar horas y horas y horas dedicándole. Para encontrar un Shiny que en Pokémon GO no te va a ser para nada útil. Entonces para poder llevarte ese Shiny a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente viene un extra el cual consiste en que al pasar ese Pokémon en Diamante Brillante y Perla Reluciente, es más desde Espada y Escudo puedes tomar a ese Pokémon y puedes mejorar sus habilidades o sus puntos de esfuerzo. Su valor individual o también conocido como IV son estos valores que ya vienen predeterminados por cada uno de los Pokémon y que podemos modificar nosotros en las versiones más recientes de los juegos para consola Nintendo Switch. Antes no podías modificar esto, pero desde esta octava generación en adelante, o desde la séptima perdón, has podido modificar un poquito los IVs llevándolos al máximo y también incluso cambiándole la naturaleza. Entonces vas a pasar de tu Pokémon GO que no te servía absolutamente para nada, de eso no creo que muchos Pokémon sirvan de ahí para nada, a pasarlo a los juegos actuales de actual generación en la Nintendo Switch en donde te aseguro que los vas a poder convertir en Pokémon realmente competitivos. Pero antes de entrar a esto te voy a tener que avisar de qué es lo que necesitas, para ello vas a necesitar obviamente tu cuenta de Pokémon GO con un Pokémon que pueda ser compatible con un juego que es la otra, otro requisito de Pokémon, de Pokémon ya sea Diamante Brillante, Perla Reluciente, Legendas de Arceus o a menos que tú quieras, Pokémon Espada y Escudo, un juego de la nueva generación compatible con Pokémon Home y para ello necesitas como tercer requisito, una cuenta de Pokémon Home y que esté vinculada con Pokémon GO. Pokémon GO te permite, ya que en el celular te permite vincular tu cuenta con una cuenta de Pokémon Home en la cual debes de tener también la aplicación descargada en el celular, por lo que también como requisito requieres la aplicación de Pokémon GO, la aplicación de Pokémon Home en el celular y en tu Nintendo Switch para poder realizar todo este proceso. Y con estas cuentas vinculadas se vinculan, ahorita les voy a explicar más o menos en dónde se encuentra la parte para vincularlas, con esto ya podemos comenzar. Y entonces dicho esto amigos, vamos a ello, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a pasar a mi celular y les voy a explicar paso a paso cómo es lo que tienes que hacer porque el primer paso se tiene que realizar desde Pokémon GO. Y bueno amigos, ya estando aquí dentro del celular, vamos a abrir la aplicación de Pokémon GO y en esta parte que les estoy a punto de mostrar, para empezar pues checamos que esté todo bien, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros Pokémon, como pueden ver, y voy a entrar a esta parte que está en configuración y hasta abajo aparece una opción de Pokémon Home. En caso de que no tengan vinculada su cuenta, aquí les va a dar la opción y tienen que tener la aplicación también en su celular para vincularla. Y ya que yo la tengo vinculada, le puedo dar a enviar Pokémon, pero antes de ello voy a checar cuáles son los Pokémon que quiero pasar. En mi caso yo quiero pasar a este Peep Bloop y también a un Turtwig y a un Chimshark, que aquí si se fijan no tienen nada de valor, si yo quisiera que fuera un Pokémon mejor. Pero dicho que esto es tan difícil, pues me voy a pasar a todos estos Pokémon que obtuve en días de comunidad, en donde los obtuve Shinies y no me sirven para nada en Pokémon GO y les puedo dar una muy buena utilidad en espada, escudo, diamante brillante y leyendas de Zeus. Entonces, pues aquí yo los estoy seleccionando todos uno por uno y los estoy poniendo en una etiqueta que yo les pongo Palbank, porque antes Pokémon Home era Pokémon Bank. Y ya una vez que entro a la opción de Pokémon Home, me va a decir que tengo energía restante para enviar Pokémon. Entonces aquí solo te permite enviar ciertos Pokémon y como todo en Pokémon GO, si quieres pasar más de los que te permiten un día, tienes que pagar. Pero bueno, con esto si alcanzamos, yo le pongo la etiqueta Palbank y aquí selecciona los Pokémon que quiero enviar. Ahorita estaba seleccionando a varios, pero nada más me voy a enviar uno de cada uno, un Peep Bloop, un Chimshark y un Turtwig. Y de una vez un Mood Keep Shiny que también tenía por ahí. Entonces le voy a trasladar y lo va a trasladar a mi cuenta de Pokémon Home y estos Pokémon los voy a poder acceder desde la aplicación de celular y desde el Nintendo Switch. Así que ahora vamos para el Nintendo Switch para ver el resto del proceso. Y bueno amigos, una vez que ya hemos realizado estos pasos dentro de nuestro celular, ya podemos mandarlo a la fregada y hacer todos los pasos que corresponden dentro de Nintendo Switch. Por lo que yo me voy a pasar hacia este lado y te recomiendo que tengas tu aplicación de Pokémon Home y ya tengas insertado tu juego que el que vas a utilizar. No es necesario que lo insertes para el primer paso, pero obviamente ya cuando los tengamos dentro del juego, si necesitaríamos tenerlo para... Bueno, yo lo voy a poner para que lo puedan ver. Entonces vamos a Pokémon Home. Ah, resulta que hay una actualización, entonces voy a descargar la actualización. Listo, ya vamos a acceder a Pokémon Home y aquí automáticamente, habiendo hecho ya bien los pasos que hicimos anteriormente desde Pokémon Go, al hacer login, luego luego nos va a decir al querer acceder a cualquier cosa que se hizo una transferencia desde Pokémon Go, que si quieres recibir los Pokémon. Entonces para poder, aquí como nos dice, uno o más Pokémon transferidos desde Pokémon Go fueron encontrados. Puedes recibir a estos Pokémon seleccionando Pokémon Go en el menú principal. Entonces aquí vamos a buscar el que dice Pokémon Go, que es este. Al entrar a la opción, va a checar si se encuentra algún Pokémon dentro de la nube, por decirlo así, y los va a encontrar a los Pokémon. Se fijan, aquí está nuestro Mood Keep, nuestro Chimpshack, nuestro Turtwig y nuestro Peebloop. Vamos a pedir que lo reciba. Los Pokémon fueron recibidos de manera correcta. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es entrar a Pokémon y vamos a seleccionar Diamante Brillante, que es el primer juego con el que quiero conectar y el que voy a insertar. Y pues vamos a ver que en Pokémon Home tengo que buscar y deben de estar en las primeras cajas nuestros Pokémon. Como se fijan, aquí hay tres, pues no sé cuándo los transferí, pero seguramente son estos. Entonces lo que vas a escribir ahí, voy a cambiarlo. Este me lo digo para acá. Y como todos estos son compatibles con Diamante Brillante y Perla Reluciente, y estoy conectado a ese juego, voy a dejaros en esta caja en donde están todos estos Dittos. Y con ello vamos a salir y me va a decir que los movimientos pueden diferir entre juegos, a pesar de que estos Pokémon no provengan de algún juego compatible. Por cierto, nota, estos Pokémon ya no pueden ser transferidos de regreso a Pokémon GO. Por lo que ya aquí yo puedo hacer de ellos un papalote y me está haciendo esa advertencia nada más, porque algunos de ellos también son compatibles con Leyendas Arceus y con Pokémon Espada y Escudo. Entonces, en mi caso, que por ejemplo Mudkip, es compatible con todos menos Leyendas Arceus. Entonces, ahora sí, habiendo ya hecho eso, inserto mi Pokémon Diamante Brillante y le damos. Vamos a ver cómo están nuestros Pokémon y hasta los vamos a sacar para que lo vean y todo. Y bueno, ya aquí adentro del juego, le damos a la L en nuestra caja 40, no va a estar en las cajas de acá. En esta de los Dittos, y aquí están. Un Mudkip, un Peeblap y un Turdpick y un Chimsharp. Y pues para que vean, voy a quitar aquí el Overlay y me voy a hacer hacia un lado. Bueno, si se fijan, cada uno tiene Ives bastante diferentes y tiene también habilidades nuevas que no tenían, porque esta opción no existe en Pokémon GO. Nada más lo que aparentemente sí respeta es la Pokébola con la que se capturaron. Entonces, por ejemplo, yo qué voy a hacer? Voy a mover a mi Mudkip para que lo vean. Y voy a mover a un Peeblap también para que lo puedan ver. Entonces, ya aquí... Ahí se fijan, ahí sale mi Mudkip Shiny. Y aquí en el mundo, por eso los quise traer a Diamante, Brillante y Palo Reluciente. Aquí en el mundo voy a pedir que caminemos juntos. Y ahí aparece un Mudkip Shiny bien bonito, bien precioso. Mi Mudkip moradito. Se ve aquí en la tarde, en el atardecer. Los dos podemos ver en el atardecer juntitos. Y lo que voy a hacer es que también voy a sacar tantito al Peeblap para que lo puedan ver. Aquí está. Caminamos juntos. Y aquí está nuestro Peeblap que viene desde Pokémon GO. Y bueno amigos, si quieren les enseño rapidísimo cómo se pueden ver estos mismos Pokémon en Pokémon Leyendas Arceus. Para ello hay que repetir el mismo proceso. En este caso voy a entrar a Home. Voy a leer los datos de Pokémon Diamante Brillante. Voy a sacar a los Pokémon y los voy a pasar a Leyendas Arceus. Así que ahí los veo rápido. Vienen de Pokémon GO. Aquí está el Peeblap Shiny. Aquí está el Chimpshark Shiny. Y como un pequeño adicional, traje también a un Oshawa Shiny que también proviene desde Pokémon GO. Y también a el Tordid. Entonces se fijan, los cuatro los podemos tener aquí. Y creo que es una excelente oportunidad para que este Oshawa, que era Shiny y que no servía para nada en Pokémon GO. Aquí pueda hacerlo bastante fuerte. Puedo aumentar sus EVs. Y lo puedo convertir en un Samurut de Hisui. Entonces va a ser excelente para después pasarlo a Pokémon Escarlata y Violeta. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que este pequeño tutorial les haya servido. Déjenme, me paso hacia el otro lado. Espero que este video les haya servido de mucho. Y ustedes déjenme en los comentarios si les fue de utilidad. Y qué Pokémon planean pasar desde Pokémon GO. Que puede ser, yo sé que puede ser bastante frustrante. Tener ahí a los Pokémon atorados y luego te llenan espacio. Y esta es una excelente manera de poderlos convertir en algo que de verdad te va a servir en otro juego. Entonces déjenme ahí qué Pokémon les gustaría pasar hasta las entregas más recientes en Nintendo Switch. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Les recomiendo como siempre que si les gusta el contenido del canal. Se suscriban, le dejen un like, activen la campanita y todas esas cosas de youtuber. Porque más videos así se aproximan pronto. Entonces, sin más que decir. Yo soy Néstor Delgado y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!